Por suerte hemos tenido el respaldo unánime de todas las bancadas para crear una Comisión Interpoderes que trabaje la posibilidad de reformar el Código Procesal Civil de nuestra provincia. Queremos replicar la construcción colectiva y en diálogo entre los poderes que hicimos ya con el Código Procesal Laboral de nuestra provincia. Pero a la vez de la creación de la Comisión Interpoderes, nosotros en conjunto con el legislador Facundo López le estamos proponiendo a esa Comisión un proyecto para que sea el disparador que nos deposite, que nos lleve al nuevo Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia. Lo que nosotros le estamos sugiriendo a esta Comisión con este proyecto que también hemos presentado tiene que ver con que el Código se adapte a las necesidades actuales, el expediente digital, la despapelización total del expediente procesal civil y comercial, la posibilidad y la necesidad de que las decisiones judiciales tengan perspectiva de género, la posibilidad y la necesidad de reducir los procesos, de reducir los plazos, para que aquel vecino o vecina que acude a los tribunales civiles y comerciales tenga una mejor respuesta que la que hoy está teniendo. Porque además el año 2006 que fue cuando se dictaminó y se aprobó el actual Código Procesal Civil y Comercial, la verdad que nos ha quedado lejos y en el medio se han sancionado muchas normativas que ha impactado en el Código Procedimiento y por eso es necesario, entendemos, una nueva mirada y por eso es necesario recorrer este camino en el marco de la Comisión Interpoderes para que Rionero tenga el Código Procesal Civil y Comercial que se merecen los rionegrinos.